Con solo cuatro radioescuchas, este programa se transmite desde Burbank, California, para 52 mercados de la radio, y para todo el mundo, a través de internet, bueno, a veces no nos escuchamos, bienvenidos al único show de la mañana, que le quitaron el nombre de show, porque de show no tenía nada, esto es, Don Cheto, al aire. 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 ¿De qué se ríen, señores? Nada, nada. Le sigue gustando la leche y lala, por eso le puso lala. Claro. Por eso. Por eso. Oiga. ¿Qué les iba yo a decir? Oiga, es jueves. Jueves. Jueves, ¿qué? Jueves, ¿qué? ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a meter mi presión? Sí. Jueves de mi presión, sí, jueves. Sí, aunque no le guste. No sé, no sé. No sé. Virgen le habla. No tengo yo, el segmento es preciso, la palabra constante, no tengo la mirada constante y la palabra precisa, la sonrisa perfecta para hacer ese segmento yo, por eso es que me hago güey, porque quiero darles puro buen material y en vez se me cruza una cosa o la otra. Ahora, no digo que no va a haber, probablemente sí haiga, ¿verdad? Ayer me pasó una situación que quería platicarles donde no lo hagan y esto es lo que quiero decir como desde el corazón que no vayas a cometer los errores que yo cometo. ¿Qué hizo? Ayer, Brian Aniceto mi nieto, terminamos el programa que eran las 11 de la mañana, acá en Los Ángeles, California acá en Burbank, que por cierto ya nos volvieron a cerrar todo, al rato hablaremos hasta con el mayor de la ciudad según esto pues nos va a aceptar una llamada entonces yo llego a la, me salgo aquí al closetcito y voy y voy a y voy a estar alegando allí con su mamá. Es que no dice y si quién saqué y el que trae fue eso me, tan temprano y alegando entonces dice que no había leche que no había leche y que este quería almorzar cereal y no había leche le dije ahorita te la traigo mi hijo pues qué tiene y a veces uno de abuelo es bien menso bien alcahuete bien alcahuetote ahorita te la traigo hijo pues qué es tú vas conmigo no hasta eso que no quieren ir nunca conmigo entonces a la tienda y no los culpo pobre chiquillos ahí los trae uno a dónde vamos a ir nomás aquí a esta tienda y luego vamos a esa tienda y luego deja pasar esta otra también nomás de pasar y luego ya nomás deja llegar otro andadito y ya de aquí ahora sí ya nos vamos la tienda se convierte en dos horas y media y los chiquillos no quieren y le dije pues déjame ir a la tienda y agarré las llaves de la poderosísima y mítica Astrovan Astrovan Tesla Ferrari Lamborghini y ya le digo a Carmen encárgueme lo que van a encargarme porque voy a la tienda pues trae leche trae huevos tráete un plátano pan llego y yo agarro me pongo mi mascarilla me da mi mascarilla agarro mi carrito y me meto yo a la marqueta como eso de once y media de la mañana ¿a qué iba don huevos? ¿a qué iba don huevos a la tienda? a leche y huevos a por huevos y a por plata sí en cuanto entré vi un docecito de unos de unos tés de Lipton de Lipton Ice Tea Lipton Ice Tea y venga agarré un docecito para Brian para Brian para mí están muy dulces me fui y agarré un puñito de menta porque me voy a hacer así como una agua de limón con menta bien buena agarré un puñito de menta y lo dije y lo dije y lo dije deja hacer un atún y agarré un manojito de cilantro vi una sandía muy buena dije deja llevarme una sandía hay una sandía llegué crucé ya me fui hasta la orilla agarré la leche ustedes espérense ustedes espérense yo les voy a decir por qué va toda esta historia agarré la leche agarré los huevos dije creo que no tenemos tortillas deja agarrar tortillas agarré tortillas agarré unas salchichas o sea unos guinis ¿verdad? o como le dicen Franks no sé ni cómo se llaman si guinis o Franks agarré unas farmirión y entonces voy echando el carrito agarré unos 6 de topo chico y ahí voy en el carrito agarré los plátanos obviamente y agarré un pan de hot dogs por si quisiera Brian un hot dogs ¿verdad? ¿cuál sería mi sorpresa? que cuando me doy vuelta digo que voy viendo la sección de los refrigerados lo de las nieves y las paletas y dije me llevaré una de esas que me gusta ay 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 y sí ¿sí se llevó? y dije bueno me fui por el carrito y dije si la veo me la llevo si Dios quiera y que me la lleve me la va a poner a mí me hizo una nieve y no la quiero no la quiero yo hacerle un no la quiero yo como que sea un comercial pero vaya se llama Magnum Magnum la marca Magnum claro es un pomo Grandi o sea Grandi con una tapadera bueno es negra y se llama crack crack o sea tú le aprietas y se entonces es chocolate alrededor del pomito y ese sabor se llama creo que chocolate y ganache o algo así ganache y algo así pero es el que tiene hay varios sabores es el de la tapaderita azul espérate chino espérate espérate tú espérate entonces dije me voy a llevar un pomo para mí para irme para comérmelo durante la semana un poquito así nomás ¿de qué tamaño era el pomo? ¿de qué tamaño? como individual pero grande como un hay chiquititos y hay grandes ese grande como un pin un pin un pin está más grande está más chiquito ¿no? pues un grandicito no sé cuánto tenga entonces volteo la etiqueta y decía que era doscientos cincuenta calorías por serving o mil cien no sé qué por todo el pomo no manche cuando llego a la casa chalala bajo la marqueta y todo me como un recalentadito de un molicito que hice con papas ayer perecen ustedes perecen ustedes perecen yo sé por qué estoy platicando que como un recalentadito con papas y un molito que hice ayer con tres tortillas y digo yo deja echarme ya era la ya pues tú ya era la una dije yo deja echarme tantita de la nieve no agarro la nieve la pongo en el en el en el microondas veinti segundos porque a mí no me gusta así mi nieve muy dura ay no puede ser ay no nadie 20 segundos para que agarre una agarre una 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 blandito un blandito veinti segundos en el micro es su recomendación en el micro para que agarre un blandito porque no me gusta la nieve así durota ok entonces le hago así al pongo lo aprieto y dice oye todo el chocolate que tiene viejo no es una esa nieve yo quisiera que me enterraran con pura nieve y le dije me voy a comer un poquito perecen perecen ya me lo acabo perecen me voy a comer un poquito de esta nieve y le probé le quité todo porque viene con una capa de chocolate y que tú la quebras con la cuchara y unos pedazos bien chulos así bien ricos y bien buenos y me la comí y me con una cucharada y voy a comer unas cuatro cucharaditas una dos y empecé de una vez más otra más y ya ¿se hartó todo? me la tragué toda ahora ¿estás de acuerdo que un diabético no puede hacer eso? no ir a Bali todo el día con un dolor en el corazón aquí era un piquete no puede ser señor usted no tiene remedio y un dolor en el ojo izquierdo así como una presión en el ojo izquierdo y unas punzadas huella acá como en el cerebro todo el día así andaba y yo me va me va a morir me va a matar la maldita todo el día y yo me dolió el ojo y yo sentí una cosa aquí en el corazón así como como un piquete y yo dije aquí voy a quedar yo a un redami o algo a mí por menso regañenme muchachos ahorita esperen termine y lo regañamos y dije ya no voy a comer todo el día porque no está bien pues ya siete y de la noche ya me iba a acostar porque no no llegó que me mandaron un pastel de Jenny Rivera no me diga que sea todos todos pedacitos de pastel y como me acordé que no había comido desde la una de la tarde dos hot dogs pues pues de los que había traído no puedo creerlo don Cheto si sabe que se comió el día de ayer como cuatro mil calorías no el pomo tenía mil y feria por eso el resto del pastel y el pastel y malo que se comió por a qué a qué fue la la historia de hoy a que no lo hagan ustedes estoy jugando con la muerte y no debería ser así por eso quiero que me regañen hoy no me diga que lo hace por el público para contar algo lo hago para que el público me diga don Cheto cuide sin mucho usted ya no está para esos trotis y para eso lo hago y yo amanecí como muy pensativo y dije sabes qué ya no voy a volver a hacer esos jales yo porque ya no ya no voy a hacer eso ya ya no voy a hacer un combo entero de nieve y de esas yo no estaba jugando con la muerte y este fue nuestro segmento jueves de misterio jueves de misterio ya ve ya no jugué con la muerte entonces esta es toda mi historia de cómo estuvo mi día ayer y de verdad de verdad no sé no si usted tiene diabetes o prediabetes lo que sea no haga lo que yo se siente re feo un dolor de ojo y un piquete en el corazón y el cuerpo así era como que trae ganas como de correr así como pues cómo no la azúcar huella que te tragaste bueno don Cheto usted no tiene remedio la verdad me preocupa me preocupa mucho con qué regresamos con sueños con Yesenia Andrew don Cheto para que la gente ya nos vaya llamando al 818 520 1055 o el 1866 446 6653 pongan la mano pongan la mano soñé que estaba nadando en un caso de pura nieve y de esas ay ni me hable me tiene enojado hoy Los buenos los malos los de pesadillas y hasta los húmedos tienen un significado Descúbrelo aquí en Los Sueños con Yesenia Andrew en Don Cheto al Aire Señores Yesenia Andrew va a interpretar Los Sueños esta mañana así que si quiere que le interpreten el sueño los números en cabina ¿cuáles son Giselita? Son 2-818-520-1055 o el 1 866-446 6653 me aventé un donchetazo con mi micrófono es que se cae pues se cae se cae se cae se cae se cae bien aguada las patas de esta mendigo micrófona no la del micrófono doncheto es que está recién casado el micrófono por eso con el papelito hombre entonces ya le vamos a dar la bienvenida a la bella Yesenia Andrew estoy en Instagram con doncheto al aire y también Yesenia ¿cómo está Yesenia Andrew? pues tú mi que pues dame hola muy buenos días doncheto aquí pasándolo espectacular escuchándolos que bueno hoy si le voy a quedar mal con el el sueño como andaba yo con la azúcar muy alta no me acuerdo que eso regáñelo Yesenia por todo lo que se tragó si doncheto no puede tener la azúcar alta recuerde siempre cuando tomamos árnica y canela nos bajan los niveles de presión de azúcar de triglicéridos y de colesterol es excelente un tecito en la mañana otro en la noche mire va a estar como nuevo hasta se va a rejuvenecer doncheto árnica y canela un té de árnica con canela así es hasta cuando padece uno del corazón yo tomo dos diarios y mire es excelente no triglicéridos no colesterol no alta presión así que se los recomendamos a todos los que nos escuchan a través de los doncheto van a ver que en siete días uno se empieza a recuperar doncheto nunca recomiendo que dejen tomar la medicina pero créame que es magia árnica con canela porque desinflama todos los órganos y baja el nivel de la presión y la azúcar ahora verá ahí tengo yo árnica ahí tengo yo canela os pongas ir en la tina doncheto del baño chorro ahí de arnica chorro ahí a estar gorgoreando gorgoreando para los órganos igual baja de peso señor en una de esas a la mejor hasta la panza me quema oiga ya se me ando pues ya tenemos las líneas llenas también en instagram como doncheto alegre ahí sí ahí están ya desde hace rato conectado presentes la racilla que quiere preguntarle cosas y vamos a empezar vamos con la primera línea telefónica mi querida Giselona claro que sí doncheto tenemos en la número uno a Marta Marta sí buenos días doncheto felicidades viejón por su programa que es lo que me hace el día en mi trabajo todo el día ay Marta porque eres tan especial y tan bonita para mí pues Marta o mi desde Fort Worth Texas ay 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 hay tanto que yo quiero a jorgora ya me oiga que tengo un hijo tengo un hijo y siempre estamos oyendo usted sabe más tarde y el siempre que se va a bañar pone así su teléfono ahí en una repisita y siempre lo estoy regañando mi hijo siempre pones un papel ahí para poner su teléfono pero siempre oyendo a doncheto oyendo a doncheto ay tan chulo como se llama para conocer a mi muchacho a lo mejor en un mi hijo se llama aaron 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 saludos le manda un saludo no quiero decir el apellido pues dígalo porque luego hay muchos salones no así así pero está bien pues está bien oiga cuál es su sueño que quisiera que le interpretara a nuestra amiga Yesenia Andrews mire soñé que tenía así como una cortadita arriba de la cabeza y luego que me tocaba y que me sacaba un gusano y sí estaba así eso de soñar gusano no me lo de por bueno ay ojalá que no así es doncheto definitivamente hoy amaneció con mucha percepción siempre como usted dice soñar gusanos significa enfermedad en este caso Marta si mirabas la sangre y la sangre no se miraba vieja en tu cabeza se miraba roja se miraba fresca y miras que está el gusano significa que de alguna manera va a haber renovación física enfermedad que se va pero si al contrario mirabas como que era sangre seca o sangre como decimos sucia o maloliente inclusive la sentida significa que de alguna manera tu cuerpo no puede sanar así que es doncheto la diferencia entre la sangre y los gusanos ok ay que horror vamos que soñar con gusanos si ya el puro digo los sueños son como muy al revés luego sueñan cosas malas y son buenas pero claro el gusano si ya de por si si puede ser que sea algo negativo voy a leer algunas de las voy a irme una y una dijo el los hijos ahí los hijos ahí y su amigo por acá donchet soñé una alberca con agua entre azul y verde y ahí dentro de la alberca había un pescadito blanco afuera de la alberca había un perrito chihuahua también blanco y yo estaba parada viendo la agua y de repente viendo jugar al pescadito con el perrito afuera se me hizo un sueño muy bonito y quisiera que me lo interpretara Yesenia ok pues si está muy de caricatura de Disneylandia tu hija ya te diré Sí, pero es un sueño muy bonito doncheto le voy a decir por qué el simple y sencillo hecho de soñar el agua de soñar esos colores de soñarla bonita siempre cuando soñamos peces de alguna manera doncheto significa prosperidad y en este caso como dice ella jugaba con el perro aunque suena así medio caricaturesco significa de alguna manera corazón que la vida te va a premiar no solamente con lealtad de personas que están alrededor tuyo que esas mismas personas inclusive te van a ayudar a salir adelante económicamente hablando y en todos los aspectos que signifiquen prosperidad para tu vida es un excelente sueño María en la línea número uno ¿Cómo estamos? María en la línea número uno María María Hola, bienvenida a Bájiles ola por favor María Ya le bajé Eso es todo ¿Cuál es su sueño que le interpreten? Mi sueño es de que tengo como dos meses soñando que mi casa se inunda y mucha agua sucia y todavía encima hay todo lo que está en el piso se sube para arriba y me estoy ahogando más aparte sueño muchas personas que ya están muertas que me dan dinero y quisiera saber qué significa ese sueño No me vaya a colgar y ahorita al regresar Yesenia Andro le interpreta su sueño regresamos Don Chato al aire Estamos de regreso con Yesenia Andro interpretando sueños nos quedamos con el sueño de la señora María que soñaba ¿Qué soñaba María? ¡Ay, don Cheto! No, les estoy preguntando a ustedes a ver qué tal yo sí me acuerdo Don Chico ¿Qué soñaba? Que se inundaba soñaba que se inundaba y que era agua sucia salían muertos del agua encontraba muertos justo Yesenia Andro con nosotros ¿Cómo estamos? Eso es bueno No sé qué haríamos sin ti ¿Saben qué, don Cheto? Es el sueño de María es muy difícil ella está viviendo una situación no nada más económicamente sino en todos los aspectos muy difícil en su vida cuando a nosotros se nos inunda la casa cuando nosotros vemos de alguna manera lodo o agua sucia significa que hay cosas que nos van a tambalear no nada más en la economía sino en todo tipo de situaciones que tengan que ver con nuestra intimidad y con la familia de alguna manera entonces María te está previniendo prácticamente de tiempos difíciles que ya son presentes en tu vida Ok No, pues es que suena ya de inundaciones también como lo des por bueno Ale Dice por acá Don Cheto quiero que le pregunten el sueño a Yesenia Dice yo soñé que usted estaba a no ¿Yo? Ah, lo soñó usted viejo Me soñó a ver ya déjate déjale hielo bien Angélica Angélica me soñó Soñé que estaba usted Don Cheto con unos hombres al lado de mi casa y yo estaba arreglando mi jardín de repente unos hombres llegaron y los balasearon y yo pues Dice Don Cheto ¿yo por qué güeyes? Lo llegaron lo balasearon entonces yo miré al piso y nomás me pasaban las balas cercas cuando respiraba sentía el polvo en mi cara y nariz y usted corría cantando una canción No creo que yo voy a andar corriendo cantando cuando me balase Don Cheto está bien inoportuno Ya despierta y yo lo seguía escuchando cantar esa canción parece broma pero es en serio y no estaba viendo televisión ni nada Ay Angélica Ahora, ¿cuál canción sería Don Cheto? A ver, deja preguntarle ahorita sería el tatuado Excelente, excelente pregunta Giselle ¿Cuál canción sería? Ya me dijo ya me dijo Percy, está escribiendo Percy El tatuado Dice Corría cantando Decía Soy michoacano Yo me lo imagino Don Cheto corriendo bien asustado Me gusta la loquera ¿Qué significa eso, Milles? Sí, Brice de alguna manera es interesante estábamos por ahí con un arco corrido cualquier tipo de cosas lo más interesante de aquí es cuando nosotros soñamos a alguien famoso en este caso el que ella lo haya soñado Don Cheto siempre va a significar un buen augurio aquí lo malo de alguna manera como dicen que lo balaseaban y que también a esta persona le tiraban balazos entonces ¿qué significa? de alguna manera la vida te va a empezar a rodear de personas buenas no te sorprendas y va a empezar a cerrar tus círculos de personas que no han dejado nada en tu vida en ninguno de los aspectos ni económica ni emocional ni espiritualmente entonces tiempo de cierre de círculos eso es lo que significa Don Cheto y aunque no le guste le van a quitar personas que esa gente pensaba que eran amistades pero yo ¿por qué salía alguien en el sueño pues yo que wey ¿sabien para qué mandan balaseando los sueños ajenos pues déjame sí Don Cheto porque esa es la parte buena de ese sueño usted lo que significa por eso le digo usted sí le va a traer esa buena suerte a esa persona usted es la que le está diciendo a través de los sueños porque es súper famoso Don Cheto que se va a rodear de cosas buenas eso es un excelente augurio sí a mí se me hace que por el tamaño este señor lo quiere poner enfrente para los balazos yo creo que me puso a mí como a este gordito como quiera no le cierran vamos llamadas sin él vámonos a con llamadas telefónicas tenemos a Alejandro en la línea número 3 Alejandro ¿cómo estamos Alejandro? hola buenos días buenos días Vale feliz jueves ¿cuál es tu sueño? bueno soñé que me besaba con una mujer desconocida y de repente se vomitaba ¿qué significará? de estaña ay ay besarte con alguien que no conoces y vomitar de alguna manera significa personas tratando de ponerte una velación o un daño en este caso obviamente cuando besas o estás tratando de besar a alguien que no conoces puede ser algún tipo de amarre entonces aunque no lo creas tienes ese brujito innato que te está avisando a través de los sueños la negatividad o maldad de alguien aunque recordemos Don Cheto que a veces hay personas que hacen trabajo espiritual y amarran porque quieren a la persona y no la quieren perder o porque no quieren que haga vida con la persona que está yo pensé que se vomitó porque le volía la boca eso es lo que significa que te beses con extraños en el caso de Zahid besarse con extraños y luego vomitar es un viernes normal ay Don Cheto creo que no un viernes de mala común y corriente en cualquier lugar Don Cheto no me levante falsos yo me beso con gente pero no vomito después estoy jugando pero ellos esto hace tiempo de sueño que voy caminando por un desierto con mi familia mi esposa y mis hijos y hay buitres y dos serpientes doradas entrelazadas también veo muchos alecranes en esta travesía pregunta nuestro amigo Guillermo ay 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 Guillermo definitivamente tienes que ser un giver no un dador una persona de espíritu viejo una persona fuerte no si ese es un sueño inclusive recurrente fíjese Don Cheto de alguna manera obviamente ya sabemos que las culebras siempre significan chismes y problemas pero ver los buitres y verte inclusive en un desierto significa el paz de tu vida lo que estás viviendo entonces de alguna manera es parte de tu destino vivir muchas cosas negativas y tener el espíritu fuerte para poder superar mire que le parece Don Cheto si vamos con otra llamada vamos con Chuy en la número 4 hey Chilimin Chuy que pasó Chuy buenos días buenos días si no mire 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 yo estoy soñando con un bebé yo estoy soñando con un bebé como ve ok el bebé está lo abrazas está en una cuna lo estás bañando que estás haciendo con el bebé lo abrazo y le doy pecho ok el bebé el bebé no es tuyo no o no sabes no es mío no es mío no 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 sabes si es tuyo ajá ok ok fíjese Don Cheto que es bien interesante ¿no? porque siempre que soñamos que estamos embarazadas o que tenemos un bebé para todos los que nos escuchan siempre significan buenas nuevas cosas buenas que vienen pero cuando nosotros soñamos que estamos amamantando un bebé significa que tenemos demasiadas oportunidades cercas y no las estamos tomando entonces aprovecha visualiza o trata de enfocarte ¿no? de alguna manera cuando nosotros soñamos amamantando a un bebé es tiempo derramar el rompecabezas de nuestra vida Don Cheto y mirar cuáles son nuestras prioridades o está buena esa está buena esa yo pensé que iba a ser bueno dice Don Cheto ¿qué significa soñar en un velorio? soñar que estoy en un velorio pero no hay difunto ay que raro fíjese Don Cheto que ese es un sueño muy interesante cuando nosotros estamos en un velorio y no hay un difunto pero sabemos que estamos definitivamente Don Cheto significa apertura de muerte y quiero aprovechar este espacio Don Cheto ya ve ahorita como estamos con la pandemia una de las hierbas excelentes cuatro tres al día prácticamente es el árnica con gordolobo quería aprovechar el segmento para poder llegar a muchísima gente que tiene que tiene este virus en el cuerpo de alguna manera el árnica como le decía Don Cheto sorry que interfiera con esto pero yo sé que a través de eso vamos a llegar a mucha gente y mucha gente que ha tenido fiebre y todos los síntomas tomando el árnica que es un desinflamatorio con el gordolobo junto como digo hay hierbas que son magia de alguna manera que significa el cuerpo se nos desinflama y no logramos tener infecciones tan grandes créanmelo Don Cheto que ha hecho la gran diferencia y sorry pero estoy tomando espacio para aquellos que conocen o tienen familiares que están mal créanmelo que después de 24 horas la gente se empieza a sentir muchísimo mejor y a cambiar los síntomas no a pararlos entonces arnica con gordolobo el árnica con gordolobo ¿para qué es buena? ¿para qué es buena? para desinflamar sí, mire el árnica con el gordolobo Don Cheto sirve para desinflamar todo el cuerpo por ejemplo como les estaba diciendo yo que padezco el corazón diabetes el árnica con canela desinflama baja presión y todo pero en este caso a muchas de las personas o clientes que me han llamado que tienen el coronavirus que se sienten demasiado mal y les digo cuatro tazas al día una bolsita de árnica una bolsita de gordolobo si lo pueden comprar orgánico sería excelente si no lo compras entre una cucharada y una cucharada Don Cheto cuatro tazas al día después de esas 24 horas les juro que hay mucha gente que me manda mensajes Yesenia me siento mejor me está bajando la fiebre desde antes se usa prácticamente como cuando tenemos infección en los riñones cualquier tipo de infección en el cuerpo el árnica del gordolobo te va a desinflamar y no va a permitir que ninguna infección avance o que te entre una infección demasiado fuerte entonces como he hecho la diferencia gracias Don Cheto por dejarme no lo estoy haciendo para wow dármela de toda y no pero en realidad créame que ha cambiado la vida de muchas personas yo sí le creo yo sí voy a hacerme esos tecitos ahora verá porque yo tengo mucha inflamación oiga Yesenia le mandamos un abrazo grande gracias por estar con nosotros este cuáles son sus redes sociales para seguirla sí muchísimas gracias Don Cheto en YouTube The Witch La Bruja Yesenia Andrew pero en Facebook Instagram en todas las redes como Yesenia Andrew y muchísimas gracias por dejarme compartir Don Cheto y como siempre digo Namasté que significa mi alma saluda tu alma en un lugar donde todos somos uno mismo y les mando un empapacho a todos que también significa abrazar con el alma Llegó el momento arreglé mi micrófono para no tener tantos tantos y tantos este desbarajustis ¿cuándo sumerá? ya era hora ya pa qué si ya el martes empiezo a grabar tele ya casi viejo señores bienvenidos a Notiche bienvenidos a Notiche no estoy solo me acompaña la guapa escultural en busca en busca de novio ah sí preferencia con dinerillo ¿por qué no? para no sufrir mire no me haga no me haga mala fama porque seguido me escriben ay Giselle te quiero nomás que soy pobre y yo así como que Don Cheto me está haciendo mala fama de interesada no pero uno guacha uno guacha uno guacheja a ver Don Cheto hay que ser conscientes las cosas que le gustan a Giselle no bastan con tener dinerito tiene que ganar muy bien mire señor usted cree que no voy a poder aparte no es lo mismo llegar en un Uber que llegar que darle tu viaje por helicóptero por la playa o sea es muy diferente hay niveles hay niveles hay niveles hay niveles tener cierta cantidad no es porque ella sea dinerera no no soy dinerera no pero para un buen detalle cada fin de semana Javier cuando son de esos restaurantes que abres el menú y lo primero que ves son los precios y dices a ver amigos gracias por ayudarme mucho gracias por la recomendación señores si mis compañeros fueran lugares de hamburguesas Giselle Bravo sería el Javi bienvenida gracias pero a mi me gusta más In-N-Out si esto fuera en lugares de hamburguesas el chino sería el Ginzburger bienvenido McDonald's con lo más baratito no 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 si esto fuera de hamburguesas ahí sería el Tommy es un cochinero así con estas cosas ahí encima así de tanta magia el chile llena de chile las hamburguesas tienen barradas bueno si esto fuera un lugar de hamburguesas serían caseras así caseras se ven bien jugosas y las pones a cocer y se hacen chiquitas y yo sería el Guaraburguer el Guaraburguer o el Red Robin o el In-N-Out escoja In-N-Out In-N-Out ahora In-N-Out bueno pero te deje como un olorcito todo el día todo el día por la cebolla tiene más cara de Wendy señor ahora el In-N-Out si es barato y lo que tú que esperas está en nombre mendiga carne y está el tamaño de una hoja de papel de cuál del In-N-Out está más delgada de la línea que divide al chino entre la masculinidad y ser gay no señor mira la cara que está ahí mira la cara que está ahí 4x4 apenas está de buen tamaño confirmas ahí ahora quiere usted una hamburguesa perra así que mi hamburguesa que digo yo que chulada no se la voy a decir a la igre porque no quiero yo meter gol pero mande mi mensaje directo y le digo cuál es mi hamburguesa que esa hamburguesa sí se debe llamar hamburguesa oiga y usted probó las Guaraburguers esta vez que fuimos a Texas si están perros tragué dos días seguidos me eché como una seis como una seis me eché como seis están buenas las Guaraburguers están buenas tres al día me echaba yo verdad buena sin jaladas por esta como tres al día me echaba yo cuál de cuál de vino con mucha cosa más que eso dicen que la Fall Guys está buena también la Fall Guys es buena la Fall Guys ¿han ido a la Fall Guys? no don Che es donde te dan un cacahuates y ahí los tiras en el suelo yo prefiero hacerte una de Shake and Shack a mí no me gustó el Shake and Shack perdóname pero excuse me pero no bien bien mendigas hamburguesas más apachurradas que nada así todas no me gustó el Shake and Shack a mí sí a mí no me gustó ¿a ti cuál te gusta chino? Carl Junior Carl Junior Carl Junior Carl Junior está perra pero está re cara también pero está cara sí está cara pero está buena sí por dos hamburguesitas pagas 25 bolas pero de las 6 dólares pues pero qué carne son la perra sí sí tienen buena carne ¿ustedes han ido a uno que se llama Umami? ¿Umami Burger? sí no yo no ay ustedes especialistas en hamburguesas ya se dio la vuelta a todos los changarros de hamburguesas hondiqueras hondiqueras te digo yo hondiqueras pero te puedo decir cuál es mi favorita ¿cuál? Farmers Boy el Farmers Boy está bueno muy como tipo de jeans así muy caseronas la Sonic han ido al Sonic aquí en California casi no hay Sonic pero el Sonic también está muy old school muy old school la Sonic regresando a noticia no espérese la hamburguesa tiene que ¿cómo es la hamburguesa perfecta? a mí la hamburguesa perfecta es nomás la pura carne y cebolla y jitomati señor perdón que le bajes su avión pero esto no es del rancho a tu cabina estamos en Notichet podemos comenzar con la noticia por favor ¿en serio es Notichet? sí señor ya son las 7 no son las 7.10 ¿por qué estoy hablando de hamburguesas? no sé no sé señor no sé es que me prendí no 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 a la noticia señor oye Notichet mientras Giselle y el chino pierden el tiempo hablando de hamburguesas hay gente que está muriendo en Irapuerto asesinan a 26 también publican foto y más datos sobre la escena donde presuntamente encontraron a Vanessa Guillén les tengo todos los detalles además no no va a hablar de dinero gobernador de un estado aquí en Estados Unidos firma ley para revisar estatus migratorio de quien solicite trabajo y es parejo para todos les tengo los detalles en los deportes un mexicano vas a la MLS Carlos Vélez está pensando no jugar el torneo en Miami también se dispara el precio de la de la jersey de Monterrey y por último todos los partidos el día de hoy en Europa todo esto en los deportes en los espectáculos Carla Panini habla igual que Américo Garza y dice que todo lo que sea su fotomontaje no le hizo caso está ahí don Cheto no le hizo caso está ahí en los espectáculos dejaremos el cumpleaños número 51 de la diva de la banda tendremos estreno pastel y además Luis Miguel estrena canción con Michael Jackson 20 años después de su grabación le tengo los detalles pues así como se ve Luis Miguel hasta para el video de Triller está bueno el bofón Concheto casi más señores empiezo con una noticia triste una tragedia un comando armado llegó ayer a un centro de rehabilitación en Irafuato Guanajuato mató al menos a 26 el secretario de seguridad municipal Pedro Cortés Aval informó que en el lugar quedaron 7 personas también heridas según los primeros reportes de los que yo tengo datos los agresores llegaron en más de 10 vehículos sometieron a las personas y abrieron fuego en lo que va del año ya son 2.147 homicidios dolosos en Guanajuato donde hay una una pelea ahí entre carteles por el control del territorio pues así está la cosa señores 26 muertos en este anexo allá en Irafuato Guanajuato 26 muertos habrán ido por alguien o qué pues quién sabe sobre de los anexos obviamente no es el primero que ha habido chino ha habido muchos muchos este matanzas en anexos asesinatos así que llegan y matan a muchos que están ahí a muchos de la de la de la república se habla la línea principal de investigaciones que eran centros de probablemente distribución de drogas o de adiestramiento o que había muchos contras ahí de los contras del otro cartel pues vámonos son como las líneas de investigación siempre de los asesinatos en los anexos o obviamente en la venganza estuvo muy feo al 26 fíjate nomás qué cosas adelante Giselle oiga Don Chito pues cada vez se están revelando más datos sobre la muerte y la desaparición de Vanessa Guillén ya tenemos el nombre del hombre que fue identificado por la abogada de la familia de Vanessa Guillén como el soldado que era investigado por los agentes del comando de investigación criminal llamado Aaron David Robinson él era afroamericano y era un soldado activo junior que básicamente pues era un teniente ahí que lideraba una sección también se sabe que era casado y pertenecía a una familia próspera económicamente también una de las hermanas de Vanessa reveló en medio de esta conferencia de prensa que también se llevó a cabo el día de ayer que cuando visitó por parte pues de los esfuerzos de búsqueda de su hermana conoció a este hombre y habló con él y dice que él se mostró despectivo con ella y que también se burló cuando pues ella estaba preguntándole por el paradero de su hermana mientras tanto también se acaban de revelar imágenes de donde encontraron pues este cuerpo que se está investigando si son efectivamente los restos de Vanessa Guillén y qué fue lo que encontraron dicen que pues enterraron este cuerpo y usaron una mezcla que se seca rápido y lo arrojaron sobre este cadáver también dijeron que se usaron bolsas de plástico y cal y que los restos fueron cubiertos con rocas pues también quisieron quemar el cuerpo y según esta evidencia que acaban de dar se halló que se halló ahí en la escena del río pues habían también cubierto con ramas de árbol ahí en el área entonces pues bueno cada vez se está esclareciendo esto más están revelando que pues la mamá la tienen bajo cuidado porque pues le puede es propensa a que le pueda dar un infarto pero imagínese la impresión de todo lo que sucedió con su niña ¿no? entonces pues sí la verdad es muy devastador esto yo la verdad me indigna que le haya pasado esto a esta chica la verdad no lo escucho lo tienen mucho todavía no se sabe que sea ella ella ¿verdad? no don Cheto pero cada vez dicen que lo más probable es que si sea su cuerpo no lo han confirmado obviamente las autoridades pero pues sí se imaginan que es de ella ¿cuánto faltará unos dos días? ¿cuánto tardará? pues es que como la manera que encontraron el cuerpo los restos los tienen que analizar porque lo trataron de quemar y hacer muchas cosas con él entonces pues sí se va a tardar unos cuantos días adelante Chinel Conde aquí ya ahorita no que nada ya ¿por qué? no sé así hombre hay que ponerle emoción al caldo al regresar o ya de una vez bueno de una vez pues rondizanti señor bueno póngase de acuerdo puedes regresar ahorita aunque va a regresar a los 20 y caíde andale pues güeyón regresamos pues Don Cheto al aire estamos de regreso en Notichet y malas noticias para la Florida Ron Di Santis gobernador de la Florida firmó una ley que obligará a todas las entidades del estado y aparte y también el sector privado a usar un sistema electrónico conocido como el Iverify para revisar el estatus migratorio de todo trabajador que quiera llegar al estado de la Florida esto es malo para como ya lo sabemos para la gente sin papeles esta medida ha creado divisiones pero es una ley que Di Santis fue una de sus promesas de campaña y hay que recordar que el año pasado también se firmó una ley en la Florida la famosa ley SB 168 que es mostrar tus papeles cuando la policía te detiene tienen derecho a pedirte tu estatus migratorio y a compartir tu información con ICE entonces ahora vivir en la Florida se está poniendo cada vez más difícil para la gente indocumentada hay que recordar que es un estado donde también hay mucha pizca entonces la gente está desesperada porque a partir de esta semana con esta ley tienes que mostrar tus papeles para poder trabajar y obvio pues tenerlos en la escuela está difícil señor para el estado de la Florida que mala onda y allá hay mucho hay mucho campo allá hemos ido para allá y si hay feria de la fresa y todo allá no es lugar obviamente la naranja también mucha naranja allá en aquellos lados este ya está con nosotros aquí el doctor Elan Shapiro el día de hoy ¿cómo estamos doctor? muy buenos días emocionados porque vamos a hacer una prueba por audio de la PCR para el coronavirus ay tengo miedo oiga pues doctor este tengo algunos radioescuchos que ya fueron a hacerse la prueba por esta nueva ola de contagios pues ya lo sintieron muy cerca de ellos algunos en sus familiares algunos en sus este lugares de trabajo y se fueron a hacer la prueba lo mandan en un vehículo así como tipo drive-thru y luego les les meten el cotonete ese gigante allí drive-thru en el carro doctor claro mira la ventaja que estamos teniendo aquí en el condado de Los Ángeles también en el condado de Orange y en muchos lados también en California es que ya tenemos prácticamente websites y lugares donde uno puede automáticamente pedir que le hagan la prueba le hace un cuestionario y si aplica es gratis y esto es muy bueno para todos nosotros realmente al momento que nosotros llegamos a este lugar es súper importante que sepan dos cosas que esto es seguro estamos hablando de proteger definitivamente a todos ustedes y a todo el personal de médico y enfermeras y enfermeros y médicas que están ahí para atenderlos parte de lo que van a sentir es justamente toman un cotonete y hay dos pruebas importantes que están haciendo una que es para buscar partículas del virus que puede estar en tu nariz o en tu boca y muchas veces agarran el cotonete generalmente les ponen acá ustedes pasan por allá muchas veces se lo dan a usted o muchas veces si es por ejemplo de la nariz se lo meten por la nariz y se lo van metiendo hasta la parte de atrás hasta atrás y llega hasta adentro y la verdad no es tan molesto entonces luego lo podemos sacar despacito y luego esto agarramos y lo metemos justamente en como un tipo de vasito lo metemos ahí adentro y lo mandamos al laboratorio todo esto dura un par de segundos realmente estamos más tiempo esperando en el coche para que nos atiendan que realmente todo este proceso y generalmente los estudios y los resultados están entre uno a cinco días dependiendo donde nos hagamos la prueba y esto nos va a decir como una pequeña fotografía si tenemos en ese momento o no tenemos en ese momento el virus y es importante saber porque de esa manera nosotros protegemos a nuestra familia y a nuestra comunidad oiga doctor el tamaño del cotonete son como unas seis pulgadas son mira aquí tengo una de hecho viene con una con una medición son diez centímetros que son como unas cuatro pulgadas yo también por eso me asusto cada vez que lo veo pero tú también tú piensas que te va a estar a cabo a cargar una carabina puesta en tu hija al pasito te lo metes y adentro ¿qué es así doctor? se le dan unos así para arriba para abajo es muy buena pregunta don Cheto se le dan como unas vueltas adentro de la nariz o adentro de la boca y de esa manera nosotros recolectamos la saliva o el moco y se queda dentro del cotonete al momento que ya está en el cotonete se manda al laboratorio y en el laboratorio lo que hace es justamente ese pedacito de moco o de saliva que tenemos ahí se va procesando con el laboratorio y están buscando si está el virus o no justamente dentro del cotonete y de esa manera nosotros podemos muy 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 bien saber qué es lo que está pasando y qué no lo que está pasando con la persona oye doctor que hay de cierto que yo he escuchado que se puede saber si uno ya lo tuvo el virus ¿es cierto esto? es es cierto don Cheto hay unas pruebas que se llaman para medir los anticuerpos que justamente si lo tuvimos ya a exposición hace más de 15 días podríamos medir eso la única cosa don Cheto es que estas pruebas no nos ayudan mucho en este momento porque no sabemos si el hecho que ya nos dio nos va a defender o si nos va a ayudar entonces todavía no nos gusta recomendar esas pruebas de anticuerpos porque realmente no nos ayuda a ayudar oiga doctor y en cuanto a la vamos a lo otro pues para hablarlo también por lo claro no es porque uno se fije en esto yo creo que hay momentos en la vida de que uno no debe descatimar con la salud pero tiene un costo la prueba del coronavirus o digo o varía dependiendo en el condado de los ángeles en estos lugares donde están que son los públicos cero mire pues van a tardar poquillo más probablemente entonces la idea don Cheto es que si alguien tiene miedo y alguien está preocupado así que vayan al condado no piden papeles no piden o sea piden ciertas cosas muy limitadas y realmente lo que están tratando de hacer es abrir la puerta a quien quiera en el momento que quiera que sienta que necesita esa prueba para poder ser atendido ok quiero que me hagan a mí la que si lo tuve ¿pa' qué hombre? no en diciembre yo tuve muy encamado yo tuve encamado en diciembre yo duré más semanas en tirado ahí ya boqueando como los que boqueando boqueando como las carpas y yo ya no yo ya boqueaba yo ya casi se nos iba don Ché ya nomás que tengo al doctor Ilan Chapiru que él me apoya pero ahora ¿de qué le sirve saber si ya lo tuvo? no hombre nomás pues para decir que sobreviví pues qué güey Salomón tienes un punto muy importante ahorita la verdad el hecho de saber en este momento nos limita mucho el hecho de qué hacer porque mucha gente va a decir bueno ya me tuve salí positivo con los anticuerpos pues ya voy por el pan sin mascarilla y la verdad en este momento ni siquiera los doctores que fueron positivos se están sintiendo confiados de que ya tienen anticuerpos que los puedan defender todavía nos falta mucho más información para saber si estos anticuerpos nos cuidan o no entonces probablemente nos van a terminar cuidando pero no sabemos por cuánto tiempo y si necesitamos por ejemplo que nos den refuerzos después para poder ayudar a la gente doctor Ilan Chapiru siempre un placer hablar con usted muchas gracias por esta información tan valiosa le mandamos un abrazo desde acá desde cabina en sus redes sociales doctor con mucho gusto es arroba dr guión bajo shops arroba dr guión bajo shops y aquí también me pueden buscar como Ilan Shapiro es I-L-A-N y espacio Shapiro y ahí estoy para servirles ahora le voy a mandar a la Giselle para que le la guie pues en la de esa no yo no la quiero por la nariz yo en la boca te la van a meter por la nariz por la nariz por donde por la que eres pues el de la boca yo no quiero el de la nariz me da ansiedad oiga yo vi el video cuando le hicieron la prueba a Memo Choi el pobre estaba ahí quistillando no 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 ya 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 sabemos que eras bien periquera antes gracias 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 regresamos con los deportes estamos al aire con don Cheto para todos los que iban para primera división pero se les fregó la rodilla los deportes con Tito Padilla en Don Cheto al aire señores estamos de regreso con el señor Agapito Padilla y los deportes muy buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que se encuentren vámonos directamente a la información deportiva Don Cheto el día de ayer en esa famosa red social que se llama Tic Tac bueno pues el señor Jürgen Damm da a conocer su nuevo equipo acá en la MLS con un bailecito mostrando las playeras a las que han participado hasta la de la selección mexicana Pachuca, Tigres y PAM Atlanta United señores señores Jürgen Damm es recibido con bombos y platillos por Atlanta diciéndoles no pues que tenemos un jugador de pedigree excelente jugador bien formado este vamos a ver vamos a crecer con este jugador no hombre no que le basen un poquito las revoluciones y que le pongan un poquito los decibeles un poquito más bajito Don Cheto y los centros que lo enseñe bien jugadorazo la verdad que le parece nomás sí pero no agarra y le va corriendo como loco no pues llega un buen equipo campeón del MLS el Atlanta United donde tiene este venezolano que es un capo del área muy bueno y este que le va bien a la amiga ahora pregunta del millón se sigue viendo que un jugador mexicano venga a la MLS como un paso atrás o ya no pienso que ya no Don Cheto pienso que no pienso que ya no ya ya también europeos están queriendo venir a jugar aquí pero cartuchones quemadones cartuchones quemadones no tan no tan quemados como antes Don Cheto la verdad pienso bueno Charito Hernández acompaña a Charito Hernández a Carlos Vela Alan Pulido y este Osvaldo Lanís por ahí Carlos Fierro o sea muchos mexicanos que no no es el ocaso de la carrera no pero también como todos son son tácticas este por por la comunidad latina mexicana que hay en estos estados claro claro que sí claro que sí y ahora ya está presentado y todo ¿cuándo va a jugar? no pues se supone se supone que llegaría y en el arranque del de la MLS va como lo pusieron así al torneo este medio mundialista que van a hacer en Florida por ahí les dicen que sería lo mejor presentado en estos momentos vamos a ver a ver si es así hablando de este torneo Don Cheto este Carlos Vela muy probable no participe en el torneo ya habló con la directiva ya habló con la MLS la MLS está un poco entre ok ¿por qué? porque la esposa de Carlos Vela está embarazada y con todos estos contagios que se dieron adentro de lo que es la burbuca que le llaman la burbuca donde están los este donde están los los equipos pues Carlos Vela está como que sí como que no ¿qué hago? y pues la verdad está está de está de veremos porque dice ¿saben qué? pues no puede entrar mi esposa no puede llegar nadie mi esposa está embarazada esos contagios quedan entonces la MLS dice es muy probable que el MVP de la MLS no participe en este torneo de MLS allá en Florida ¿qué le parece? entonces ese riesgo uno fue a riesgo la vida es un riesgo carnal dicen en la ¿qué más? exactamente ronchetto partidos para el día de hoy partidazos el Real Madrid se medirá el Vietafe por cierto si gana el Real Madrid bueno se le iría ya cuatro puntotes al Barcelona casi casi ronchetto a Rivederchi a Yonara hasta luego porque no creo no creo el Atalanta el día de hoy también se medirá al Napoli dicen que es muy probable que el señor este Chucky Lozano arranque arranque o sea o participe de medio tiempo para adelante de la presión ya no únicamente es de la de la de la prensa ni de nada sino ya la presión Donchetto para Gattuso hasta la misma afición lo está pidiendo digo bueno por el Chucky y que ha respondido cuando lo ha metido vamos a ver a ver si en el día de hoy el día de hoy este que sería a las 10 de la mañana tiempo de Los Ángeles arranca el Chucky Lozano en este partido así está otro partidazo en la en la Premier League el día de hoy también Donchetto a las 12 del mediodía Manchester City se medirá a Liverpool ya únicamente para salir la temporada pero buenos partidos Donchetto último último ya Renato Ibarra Renato Ibarra no lo pronunció la directiva de la América y extra extra lo escuchará más tarde Donchetto pero ya es del Atlas Renato Ibarra ya es del Atlas y pagará medio pago Atlas medio pago las Ángeles de la América es un hecho al rato al rato usted lo escuchará en otros noticieros primero lo escuchó aquí en Noticier es todo en los deportes síganme en mis redes sociales Kito Padilla 7 4 todos los que hacen espacios Kito Padilla deportes en Facebook Instagram también en Twitter bastante información deportiva compartan la termal les agradezco que le den like a las páginas yo me voy me borro me subo me desaparece quien dijo fuga deportes Kito Padilla al regresar al regresar Donchetto festejaremos el cumpleaños número 51 de la diva de la banda hay estreno de música y además está con nosotros Juan Rivera para partir el pastel para Jenny regresamos en Noticier Donchetto al aire ¿Quieres saber qué está pasando en la farándula? aquí está el que te cuenta y le aumenta Saif García Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Donchetto al aire en este jueves de perdernos el asco y es un jueves muy especial porque justamente hoy hoy 2 de julio mi queridísima comadre en el cielo Jenny Rivera estaría cumpliendo 51 años y por eso Donchetto está con nosotros el grande de la familia Rivera Juanito para festejar a la diva de la banda ¿Cómo estás Juan? Buenos días ¿Cómo estás Juan? ¿Qué gusto saludarte? Buenos días ¿Cómo les va? Gusto saludarle Encerrados encerrados ayer como a las 7 de la noche que llega una muchacha en un carro y tocó la puerta de la casa y dije ¿Esta quién será tú? y me trajo un pastel este un pastel bien bonito bien bonito entonces el pastel yo le di obviamente pues agarré mi vasito de leche claro y le dije a mi esposa Carmel le dije está bien bueno este pastel obviamente era un pastel de Jenny Rivera y yo hice un videíto que ahorita subo ¿verdad? donde dije yo que pues le deseo un feliz cumpleaños y que como ella toda se sigue acordando de nosotros y que también nosotros de regreso también la recordamos todavía con mucho gusto sí entonces mi niña se lo llevó personalmente no marina sí pues está grandota así bonita guapa con el papi así sí salió el papá Juan no digas eso Juan porque te estoy imaginando mujer así como que no se me está no sí ya ves que están haciendo la aplicación esa de hombre soy una belleza estás caballona estás caballona pero pero si saliera ya ya con dos tres cervezas así como dice el corrido no respeto federal pues sí ¿sabes qué? Don Cheto pusimos a mi hija a hacer unos pasteles se los quisimos mandar a gente que ha estado cercano a mi hermana que ha tenido una relación que han compartido con ella que la han que han sido parte de la vida de ella y estamos agradecidos la neta con todo con toda la gente que aún la sigue amando la sigue queriendo siguen cubriendo sus cosas siguen llevando su historia hacia el público el legado creciendo y pues este en esta ocasión mi niña preparó los pasteles le llevó a Zahid le llevó al perro de Seriani cuando Seriani abrió la puerta le dio la pura cara con el pastel le dijo a tu hija los hizo hijo sí bro ella desde niña a los siete años me dijo a eso se iba a dedicar y desde niña nos prepara pastelitos y fue aprendiendo y luego la mandamos a una escude primero tiene que ser chef antes de ser postre 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 ya después la mandamos a estudiar eso específicamente porque eso quería ser que puso su negocio y ahí está chambeando mi niña eso se dedica qué chula aparte de que ahorita lo voy a subir a la red para que lo vean y pues en cuanto a lo de tu hermana vale muchas gracias por tenerme en ese en ese bonchecito de persona sabes que siempre se le estimó mucho desde desde el día primero que nos conocimos que también nos dolió mucho todo lo que pasó pero que la seguimos recordando y de hecho musicalmente también hay sigue habiendo material de Jenny Juan gracias a Dios lo dejó bastante tema bastante música grabada este es el tercer sencillo inédito que sacamos después de la partida de mi hermana el primero fue aparentemente bien el segundo engañamoslo y este tercero quisieran tener mi lugar y la neta hicimos este video como como un resumen del amor que la gente le tiene que se ha reflejado a través de los premios reconocimientos y galardones y cuando decimos que muchos quisieran cuando el tema dice quisieran tener mi lugar yo creo que sobre todo hay mucha gente que quisiera ocupar el lugar y el corazón de la gente como lo sigo ocupando mi hermana la neta entonces este adelantándonos un poquillo sigue todavía puede que sea en un futuro puede haber más temas de Jenny Rivera que quedaron ahí dejó un tema grabado con Gloria Trevi a dueto ella dejó un tema cuando estaba haciéndolo de la voz dejó un dueto una canción preparada para hacerla con Beto Cuevas y con Paulina Rubio que ahí está la música que todavía no la hemos hecho y luego creo que este verano en un par de meses a Don Cheto que le gusta mucho el rap no conoce a una muchachita que se llama Snow the Product es mexicana ella adaptamos una canción que grabó Jenny hace años y la adaptamos a hoy y queremos meterle en los coros la voz de Becky G junto con Snow the Product y Jenny otro pedo quedó bien tenemos bastante música ahí aparte de una canción que creo que le dedicó a Don Cheto que se llama La Chancla bastante rolas por ahí el Jordan el Jordan el Jordan tú me regalaste ¿no es uno Jordan Juan? ¿edad que sí hijo? sí no me acuerdo y me diste unos tenis ya hace falta que me des otros digo yo ya pasó mucho tiempo ya sí me regalaste un güey me hubiera dicho cuando estaban haciendo el looting ahí en Hollywood le saco unos de volada del Fly Club ahí mira Juan sabes que se les estima mucho y gracias por el pastel que te felicito a tu hija porque te juro que sin saber que era ella yo y mi familia estábamos con que rico estaba el pastel la neta esa pregunta mi niña y sabes que a veces algo chido a veces algo que duele nosotros nunca nos imaginamos que tuviéramos que hacer este tipo de trabajo para mi hermana o sea cuando se iba a imaginar mi hija que le iba a estar haciendo un pastel a su tía porque ya no estaba aquí pues son cositas difíciles pero también me da mucho orgullo que tenga la delicadez para intentar cuidar cada detalle y hacerle algo bonito a su tía y es lo que estamos intentando hacer para recordarla de la mejor manera posible y la estamos recordando así y vamos a escuchar lo que se llama quisiera tener quisieran tener mi lugar lo nuevo de Jenny Rivera recordándole en este que es su cumpleaños junto a su hermano Juan el más chiquito el más querido el más chiquito nomás en el nombre es un mononotia muchas gracias Juan gracias a todos felicidades a tu hija y ahí se ve el cariño que se le tiene porque los hizo con amor son porque son unos pasteles hermosos de verdad los hizo con amor y también con amor la recordamos a la diva de la banda Jenny Rivera donde quiera que se encuentre un abrazo grande hasta allá y tú mándanos muchos también desde allá muchas bendiciones continuamos con Don Cheto ahora en Don Cheto al aire en familia con Don Cheto presentado por First Fight California bienvenidos esto es En Familia con Don Cheto un programa de programa señores ayer regularmente los miércoles tenemos el En Familia con Don Cheto presentado por First Fight California que los puede visitar en firstfight.com diagonal español donde nos habla de la importancia de los primeros cinco años de él y hoy lo vamos a hacer esperamos las llamadas del público para que participe en esto como la pregunta del día de hoy señores es como han entretenido a sus chiquillos en esto ya cuatro meses cuatro meses cuatro meses creo que mañana los y mañana viernes efectivamente Don Cheto en nuestra vida habíamos estado en nuestras casas por tanto tiempo veate cuatro meses yo como yo como dijo la canción Carmela y cuatro meses me voy a estar contigo y cuatro meses voy a estar con otro y los otros cuatro con otro y atraer así que casualidad oiga mañana me vas a poder tener aquí se acabó como ha pasado ese tiempo con sus hijos cuáles son las actividades que ha hecho para entretener a sus chiquillos en estos cuatro meses ya de cuarentena es la pregunta para el público esta mañana y el número para participar para que nos diga es el 818 520 1055 o el 1 866 446 6653 pues ustedes dos tienen chamacos a ver cómo han entretenido ustedes a sus niños Don Cheto Chino pues yo ahorita estaba leyendo Harry Potter Brian ¿a poco sí? sí Harry Potter ya va en el tercer libro ah mire entonces y si le ha gustado pues ah si le ha gustado está el Harry Potter está el de la orden del Fénix creo que se llama no sé cuál según se llama ¿lo está leyendo en inglés? y lo está leyendo allí entonces yo me pongo allá que me lo lea pues porque luego él dice que lee y no lee entonces ya vamos en la página y ya me siento ahí y me digo a ver pues lee mi ese Harry Potter pues como ahí lo lee y porque yo soy bien así ¿verdad? no nada más ni se le entiende ni nada te parece el chino háble bien llámelo bien y ya vamos allí no pues se está bueno interesantes esos libros de Harry Potter están muy buenos tú no los has leyido tú nada más señor yo leí los siete libros de Harry Potter en español desde que me salieron cuando yo tenía justamente 16 años salió el primer libro de Harry y ahí lo empecé a leer no tan una bregón tú para Harry Potter señor cuando tenía 16 años salió el primer libro y era un libro para adolescentes y adultos tú a los 16 ya estabas bien córrete claro que no señor que ibas a andar leyendo Harry Potter hombre bueno entonces yo he estado leyendo que Brian me lea pues yo no apuesto yo no agarro pues un libro yo vea pero que Brian me lea allí y ya le va que le vaya agarrando a la lectura que es muy bonito esa cosa de la lectura es lo que iba a decir y mientras se lee usted que hace se duerme don Cheto yo lo oigo lo oigo lo oigo porque mi parte de ser abuelo o ser padre es la atención que le estoy poniendo y estar en el hábito allí con él que le lea uno o también yo también me voy a agarrar leyéndole paginitas a él porque ahí con inglés pues allí pero paginitas allí Harry Potter no es muy buena es muy buena actividad don Cheto la verdad ¿y qué haces con tus hijos? no hombre aparte de que hemos engordado precisamente de que nos la hemos pasado sin hacer nada cuatro meses nos hemos dedicado ya a hacer ejercicio los pongo aquí en la casa a hacer ejercicio y también nos salimos hay aquí un lugar para correr y la verdad está solito nadie nos molesta me salgo como a las siete y media de la noche antes de que oscurezca y no hay nadie corriendo y vamos a gusto los tres corriendo para bajar la panza no es que hay que bajar porque puro comer no soy enojón con los dentoncitos hijo no no soy enojón no más que es muy enojón es muy enojón hablas muy golpeado tú a ellos no les hablas con un cariño de mi hijito mi amor ¿cómo estás? no es que nos consta nos consta la verdad que sí ¿cuántas veces te has hecho tu esposa hablas bien? no no deje eso es que a ver pónganse en mi lugar digamos en ejemplo usted corre una milla diario con los niños ya llevamos tres días que la corremos normal y de repente en la cuarta uno de mis hijos no va ni media mía y ya va llorando y que es el fin del mundo y que ya no puede oye si ya lo corriste antes ¿cómo no es posible que ahora puedas? y se quiebra cuando empieza a pensar que ya está muy lejos y que está de subida entonces la batalladera es que él no él no tapa lo de él lo de él no es el ejercicio el ejercicio no le gusta pero para leer hijo ya le dio tú la lectura no es algo que te guste no qué milagro dice correcto la ironía de la vida oiga pero sí creo que es muy importante tener a los niños activos ¿no? buscar ahí maneras de tenerlos ocupados en cosas positivas no más tele y todo eso ni la computadora sino lo físico también es importante el físico sí importa después de que estén en actividad regresamos con llamadas telefónicas ¿cómo que ha hecho usted para entretener a los chiquillos ahora en esta cuatro meses y ya de cuarentena y ahorita lo que falta todavía dijo el alcalde regresamos con las llamadas 818-520-1055 o el 1866-446-6653 esta es la encuesta en familia con Don Cheto presentado por First Fight California en familia con Don Cheto oiga le recordamos a la gente que nos está escuchando en esta cuarentena que ya van cuatro meses de estar encerrado ¿usted qué hace para poder de cierta forma entretener a los niños o estar con ellos divertirse juegan en mi caso por ejemplo yo me pongo a hacer ejercicio Don Cheto ya dijo que se pone a leer con Brian pero ustedes ¿qué hacen? 818-520-1055 vamos con José en la número cuatro José muy buenos días ¿cómo estás? ¿aló? ¿qué onda Joel? ¿cómo estás? aquí mira oye yo a mis hijos mi mamá vino de vacaciones antes de que pasara esta epidemia y me trajo libros de México de historia y yo les estoy enseñando la historia de México me trajo el de mi librito y todos los que nos daban en la primaria ¡ay qué padre! ¿y qué tal? ¿lo están disfrutando tus niños? pues sí pero no entienden por qué como por ejemplo como dicen pero ¿quiénes son los indios? ¿por qué se peleaban en las guerras? ellos no entienden eso porque ellos son nacidos aquí ellos no saben pero ¿por qué se peleaban? ¿quién es Benito Juárez? o sea ¿qué es? ¿por qué un padre empezó una guerra? ellos no entienden eso oye pero qué padre que aún así se van a saber tanto la historia de Estados Unidos como la de México eso está muy bien qué bueno que les estés leyendo quédate ahí en la línea porque te tienen un regalito ahí por parte de Don Cheto al aire vamos con la siguiente llamada línea número 3 Cristina Cristina hola Cris hola hola ¿qué tal? cuéntanos ¿qué haces para tener entretenidos a tus niños esta cuarentena? he aprendido a hacer cupcakes he aprendido a cocinar nunca cocinaba siempre estaba trabajando pero como me reducieron mucho mis horas en el trabajo porque trabajo en comida rápida empecé a cocinar más en mi casa y ya con mis niños hago pasta hago cupcakes me están enseñando a hacer muchas cosas de baking ay qué padre y es básicamente lo que estoy haciendo últimamente yo creo que te voy a copiar oye está buena esa está padre eso de hacer galletas los cupcakes y luego aparte los entretienes decorando y todo el rollo al menos ahí se te van unas cuantas horitas no es dos horas menos de estar aquí oye pero me llamó la atención ya van dos buenas el aprender enseñarles a los niños español y más a través esa a mí me también me gustó mucho brian es bien pochillo vale yo tengo que ponerme bien pilas allí porque es bien pochillo hombre si los míos igual un burrito no burrito burrito diga por lo menos burrito que vamos con juan en la 1 don cheto como estamos juan bueno pero casi con sus morrillos ahora en la cuarentena vieja para entretenerla yo entretengo a mi niño que tiene autismo ya tiene 16 años pero lo entretengo con con el ipad y música de cri cri y una señora que sale ahí en el youtube que dice cocinando de mi rancho a tu casa y eso de lo de cristal y yo también a bryant le he puesto las de cri cri y a mí se me hace que algo luego me agüito porque lo como que no hace mucho clic con las de clic y yo digo y también enojado estoy queriendo que cante el chorrito y enseñarle a cantar voy a aprender el karaoke y lo sirven a mí una rola y perrona pero ya me lo imagino una facilita una facilita una así de como cual la patita una facilita de cantar por ejemplo una de julión alvarez no la de yo no te olvide ya no es importante es la más difícil oiga pues así están las cosas el chiste deberá pasar tiempo con ellos de calidad de calidad con los chiquillos verdad no no más dejarles ahí el ipad o prenderles el nesliz o el al dínei chan y el dínei plus no también es de que sí que haga todas las actividades porque tampoco se trata de ser papás así tan de a tiro pero si hacer cosas que tenga que ver con su desarrollo que eso es al final la finalidad de este segmento señores y bueno estamos pasando más tiempo en casa con nuestros y nuestros niños durante esta pandemia y que queríamos saber cómo se está usted cómo lo están llevando en este verano también de los niños en casa muchas gracias a los amigos de first five california los invito a que visiten su página de internet que es first five california.com diagonal español el 5 es con el número 5 first five y el número 5 california.com diagonal español para más información sobre qué hacer y cómo hacerlo bien esto de esta cosa tan difícil que es ser papás por por parte de los amigos de first five california que les mandamos un saludo grande y aquí estuvo ya nuestro segmento de familia con don cheto a las tres llamadas que nos hablaron vamos a dar 50 bolas nomás de puera chulada qué tal no me quiero dar 50 a mí ándele hasta aquí llegamos esto fue en familia con don cheto presentado por first five california para todos los que cruzamos y ya no nos vamos hay que estar informados con la abogada nancy guarderas en aguas con la migra en don cheto al aire abogada de migración nancy guarderas está con nosotros gracias a la liga defensora que nos hace el favor de emprestarnos la abogada bienvenida qué gusto saludar la abogada nancy guardera muy buenos días don cheto encantada de estar aquí hablando contigo qué lindo es la mañana mire don cheto cuando las cosas se dicen con el corazón no siente una opresión y ni nada por el estilo dígale algo así chiquito aunque sea ande abogada está lista para decir una frase que va a ser que usted deje laguna y patos y venga corriendo a mis brazos siempre lista ok ahí les va para todo esta frase es para la abogada pero es para que todos los hombres se la aprendan y se la digan a su significa no dir en algún momento ok chino a ver para que te la digas a tus 18 a tus 18 morenas a ver aviéntela giselle ahí te va a ver y a mí no ahí ahí te va no se vayan a enamorar de mí voy a tratar voy a tratar ahí le va abogada esta es la frase que le escribí a ver pero no me interrumpan hasta que acabe ok échale ahí les va corazón tú vales la pena la alegría la espera la distancia los momentos las lágrimas las risas los días y las noches tú lo vales todo para mí estoy enamorada esta casa que debamos de saber nosotros si hay un poco de noticia y en el servicio de inmigración por todo esto del cobert siguen extendiendo es buena noticia siguen dando nuestro extra tiempo voy a decir que se cuando el servicio de inmigración nos manda una carta pidiendo evidencias adicionales o tal vez tristemente mandan a negar un caso están dando 60 días adicionales para poder apelar o someter esas evidencias sabiendo que es muy difícil juntar estas evidencias que están pidiendo cuando estamos encerrados por el coben entonces todas las notificaciones fechadas desde marzo 1 hasta septiembre 1 nos están dando esta este tiempo extra y es una buena noticia para poder juntar la noticia de la y preparar una decisión una respuesta buenísima para obtener una decisión positiva ahí lo tiene eso es la última noticia del servicio de inmigración pues deberían que bueno porque se ocupa tiempo por ejemplo yo tengo corte y ya me la cancelaron tres veces a poco si no es cierto ya han cerrado las cortes y ya son como cuatro o cinco veces que están extendiendo el cierre de las cortes de deportación para las personas no deteniendo la ahora estamos hablando ahora estamos hablando de julio 27 para la mayoría de los estados unidad de los estados unidos para reabrir las cortes pero yo me imagino que van a hacer otra extensión porque estamos viendo los números subiendo otra vez verdad del cobre yo creo que vamos a ver nuestro amigo juan que si tiene idea cuando abren las entrevistas en ciudad juárez pues no ya no 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 eso en menos si exactamente chino menos ahí porque si están abiertos para todo lo que tenga que ver con emergencias y enfocándose a los ciudadanos o residentes a personas que necesitan necesitan algo se quedaron afuera pero ahorita no y recuérdense la orden del del presidente la semana pasada que ahora extendió la orden que firmó en abril hasta finales de este año diciembre 31 del 2020 y eso quiere decir para todos los residentes pidiendo a sus esposas esposos los hijos o los ciudadanos pidiendo a sus padres hermanos hijos mayores de 21 años todos no van a tener entrevistas hasta el 2021 los únicos que van a seguir con sus entrevistas son los coñegues hijos menores de 21 años de los ciudadanos estadounidenses entonces este año ya ni se hagan ni hay ilusión es exactamente es triste dice como está don cheto yo hace 13 años me detuvieron por no tener licencia estuve en la cárcel una semana pero pagué todo y arreglé me casé con una ciudadana mandaron mis huellas al fbi me metió papeles no no salió en mi récord que yo estuve en la prisión ni nada por el estilo ahora ya ya que soy residente y tengo mi forma lista para mandarla para la ciudadanía pero tengo miedo que ahí salga mi récord cuando estuve preso y me la rechacen, quiero preguntarle a la abogada si ella considera que necesito un abogado para que me ayude o si ya no salió en la mica ya no va a salir tampoco en la ciudadanía está buena esa pregunta si me encanta la pregunta y no, debe definitivamente en esta situación debe de obtener un abogado y tenemos que revisar y pedir el récord criminal basado en las huellas porque tal vez cuando logró esto hace años la residencia el chequeo de las huellas del récord criminal y de deportaciones no estaba tan enfocado y no teníamos tantos detalles o el servicio de inmigración y hemos encontrado que si salen cosas ahora que no salieron cuando recibieron la residencia mejor hacer un estudio antes de someter su aplicación para no entrar a la boca del lobo oiga, sí es cierto está bueno oiga, ¿qué le parece si vamos a las llamadas telefónicas que ya pues están llenas las líneas? vamos con Carlos en la número uno ¡Carlos! dígame ¿cuál es tu pregunta para la abogada, compa? mire, abogada hace diez meses mandé la I-751 y hace tres días en el estatus de la página de inmigración dice que las fingerprints were taken pero nunca me llegó me llegó un notice o fui a la a nada pues yo sé por qué Carlos la razón es primero para todos los demás la I-751 es la aplicación donde se está pidiendo remover las condiciones de la residencia cuando solo le dan residencia de dos años ahora las huellas recuérdense por el COVID todas las oficinas de huellas de inmigración que se llama Application Support Centers están cerrados y no los han reabierto el servicio de inmigración anunció hace unos meses que iban a tomar o usar las huellas que tomaron anteriormente entonces hace dos años cuando tomaron sus huellas o tres años para recibir la residencia condicional usaron las mismas para poder seguir procesando esa es la razón por qué recibió eso no se preocupe si las tienen están usando las viejas porque no están abiertos ok bueno pues ahí está ahí está dice por qué don Ceto pregúntale a la abogada tengo mi pareja ya está tramitando su divorcio con su expareja así como medio año un año el vato arregló el vato por parte de ella mi pregunta es si yo si ella se divorcia y yo me caso con ella me puede traer meter aplicación para arreglarme luego luego a mí qué buena pregunta de mi compa Lalo héroe sin cámpales se la pongo así barrio para que me la entienda este vato ya anda con una morra y la morra se anda divorciando pero al que todavía su esposo le acaba de arreglar así como un año si él se junta con ella después del divorcio ella le puede meter papi y usarla en caliente o no sí la respuesta es si va a poder la restricción del tiempo es para el vamos a decir el que va a ser el ex esposo él no puede voltear a pedir a alguien más por unos no me recuerdo si es dos años o cinco pero hay limitación para él ella siendo la ciudadana no hay limitación obviamente van a revisar y decir ella ya pidió a alguien más entonces van a ver el archivo del ex esposo y el nuevo para estar seguro que eso es en buena fe y ese matrimonio y que no es alguien que simplemente tal vez le están pagando para casarse y arreglar entonces muchas evidencias preparadas bien en este matrimonio para enseñar que es un matrimonio en buena fe pero si la van a si le van a decir la migra va a decir a la morra que le diga y que tiene y que tiene soy bien enamoradiza no me fue bien en el amor el que sigue oiga abogada tengo una pregunta sobre el DACA esto me lo pregunta Diego Marrón dice buenos días le podría preguntar a la abogada sobre el DACA si la renovación es de dos años o es menos si renueva sigue de dos años ahorita sigue la renovación de ese estatus de DACA dos años cada vez ok ok perfecto ok ahí le va otra abogada esta está buena de Mariana dice que su esposo se acaba de ser residente hace algunos meses que cuánto puede durar para que le meta papirus a ella no hay tiempo de limitación excepto en la situación que acabamos de hablar verdad de donde si la persona que lo arregló era una ciudadana y se están divorciando hay limitación pero vamos a decir que arregló por su padre hermano o lo que sea o la visa U no hay tiempo de limitación en cuanto él es residente puede someter una petición familiar para su cónyuge ningún problema ok abogada de migración le mandamos un abrazo gigante del tamaño de mi panza ya sabe lo que significa para este programa su sabiduría la forma en que contesta y eso no es nada comparado con las cosas que me hace sentir usted me hace sentir con vida abogada pleno dígale qué lindo romántico ya señor ya lleva dos ya 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 con una era suficiente déjalo déjalo ser ¿cuáles son los números de la liga de censura abogada? claro nos pueden llamar para una una consulta gratis al 800-333-3676 800-333-3676 y en instagram arroba defensora 1-800-333-3676 1-800-333-3676 la liga defensora 1-800-333-3676 ay viejo para que le llame a la liga defensora porque cambia la voz hay todas sexy 1-800-333-3676 1-800-333-3676 1-800-333-3676 1-800-333-3676 1-800-333-3676 1-800-333-3676 1-800-333-3676 Don Cheto Estamos de regreso en Don Cheto al aire bueno mis compañeros no me dejan mentir nos puede pasar momentos así medios de osazo mientras estamos trabajando porque pues estamos en casa tenemos a la familia etc y etc y pues siempre nos falta algo incómodo que pueda suceder y más en vivo no tiene uno control de eso pues recientemente una chaca de ahí de un noticiero pues estaba ahí grabando dando una noticia muy importante de hecho editora de Asuntos Exteriores se llama Deborah Haynes y protagonizó un episodio de osazo cuando estaba en vivo y fue sorprendida por su niño que abre la boca como Pedro por su casa y luego le dice hey mamá hey quiero dos galletas puedo agarrar dos galletas y decía sí, 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 ándale como diciendo sácate de aquí y él pero sí así o sea molestándola en vivo y la pobre se le veía como de trágame tierra en ese momento Don Cheto la verdad estuvo muy cura porque regresaron y todo eso pero pues a todos nos puede pasar ya había pasado pero yo no estoy muy de acuerdo con ese jali pero ese por qué porque yo una vez te acuerdas una que se hizo viral que un vato que está hablando acá muy pulcramente desde su casa a una entrevista y luego se mete su morrillo y luego lo saca como la muchacha que trabaja ahí con ellos ajá a mí yo estoy así estoy hablando con el papa y se mete y mi hijo Brian yo dejo al papa y atiendo a mi hijo ay no sea chismoso te lo irá por esta compa a ver pero estamos hablando así puede estar hablando con el presidente y del mundo si mi hijo se mete a decirme algo yo lo paro y lo atiendo a mi hijo pero está trabajando mire ahora cual trabajando señor cual trabajando sus hijos son su prioridad si pero que paso hijo ahorita te las doy señor pero si está el aire en un programa yo sé que usted no importa no me importa no me importa tiene que haber prioridades estoy hablando con el papa de Roma y yo estoy hablando con el papa y me están y entra mi hijo y me dice que paso hijo ahorita doy una agarra quien está mal ahí señor papa lo que siga usted pero le digo algo don Cheto ni se preocupa porque como acabamos nosotros a las once hora de California y sus hijos se despiertan como a las tres pero me da mucha curiosidad que ninguno de ustedes cuatro está de acuerdo conmigo no yo no yo tampoco señor yo creo que está bien tienes que ser profesional exacto tu trabajo no 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 a cual mi profes a poco están a mí a mí será porque yo no soy profesional pero mi familia está primero que cualquier profesionalismo que tú pero está de acuerdo que si estás trabajando en un noticiero en vivo qué tal si estás dando una noticia seria y se pasa tu hijo no me importa yo por estar diciendo la muerte y de quien sea y si es no no pero a ver señor a ver yo nada más le digo la cuestión es que yo creo que hay horarios para todo y yo estoy de acuerdo con usted en el sentido de que su hijo es más importante que su trabajo pero si usted está en su trabajo en horarios laborales dando una información yo no creo que para debería de ser más importante para usted darle galletas a su hijo que informar de la muerte de Vanessa Guillén mire ahí le va por ejemplo uno que se hizo viral es una morra de lo que es BBC News la está hablando de la política de salud global le están a ella es economista la tienen hablando del coronavirus entra su hija y con un con un cuadro no sabe si ponerlo arriba o en medio y va con la mamá y dónde queda mejor y regresa atrás y se ve que no sabe dónde poner el cuadro usted cree que es importante parar yo sí lo paro la entrevista por saber dónde queda el cuadro mejor te lo juro por Dios que sí lo haría que yo lo paro le digo ay hija pues ven ven para acá chiquita saluda a la gente estamos en vivo no saben de poner su cuadro ahorita te ayudo va ahorita te ayudo así le hago no así le dijeron y ustedes me vi y ustedes me conocen y saben que sí lo hago sí no claro yo sí le creo yo sé que le diría eso pero si la niña sigue insistiendo es una niña obvio de 5 o 4 años que no tiene noción de lo que está pasando y regresaba y regresaba y la tratando de dar me van a correr probablemente pero yo sí lo yo sí lo voy yo sí paro está bueno para debatir yo sí paro yo sí paro yo no podría parar yo sí paro la neta yo sí paro lo que sí haría es que después de trabajar iría con la babysitter que estás cuidando no vas a tener babysitter ahora hay niveles también hay que hablarlo por lo claro yo los iba a amarrar en la sala uno se tiene que blindar cuando uno está trabajando de casa para que estas cosas no sucedan decirle al esposo o a la esposa ahí te encargo a los chiquillos voy a estar trabajando tu papá va a estar aquí trabajando tampoco es como que voy a abrir puerta y que entre que entre Carmela con la aspiradora y mientras estoy al aire una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa pero yo primero la familia la cara mi hijo yo aunque estén vivo con el papá de Roma nunca lo nunca quién sabe ahora hay niveles también por ejemplo mis hijos ya están grandes y entienden a mí he estado aquí en la radio que abren y me ven y cierran entonces ya saben sácalos al aire qué pasa hijo ven para que te miren ándale para que ven sonrisa bonita que tienes ándale pues somos radio no hay tanta bronca ándale ándale manda un saludo un saludo no dice nada eh ay mira nomás ya están labregón y están monso don cheto no tuviste infancia en don cheto al aire no tuviste infancia porque anda renegando don cheto es que don cheto ya sabe que anda de repente le agarran como sus días o como que está casi como que se pone chipilito y ya no quiere hacer nada ahorita ya mira anda con un jetón no tonjetón nomás que yo quería hacer un segmento de dos y tú me dijiste que no podía que porque iba a estar Ingrid y luego de repente y no va a estar Ingrid y no hice nada y nos enteramos a medio del segmento ya al aire señor vamos a no tuviste infancia y están llenas las líneas si nunca te descalabró si nunca te descalabró un chiquillo ahí de tu rancho no tuviste infancia esa es clásica oiga es un descalabradón con una pedrada si no eres de los que en clase la maestra salía por cualquier cosa del salón y te levantabas a hacer un desmane y siempre había una niña o alguien que te ponía dedo se levantó la maestra que fue levantó y tuvo tirando un papel una chiquita un chiquito si tu mamá nunca te prohibió una amistad chuto que porque era mala junta o no le gustaba a la familia no tuviste infancia si tu juictis esa mala junta que prohibía a las mamás eres bienvenido al club ¿a poco usted era de esos ocho? sí en el salón de clases no faltaba el chismoso Saís García Solís de seguro tú eras de esos de los que ya sonaba el timbre y para salir y salía el que maestra no dijo que nos iba a dejar tarea la teacher pet yo era el preferido de las maestras por eso caes gordo oiga si en las ferias de tu rancho no jugaste a las canicas ve que había uno de que te daban canicas y les aventabas y tenía que caer en un hoyito ay eso te aventaban si no jugaste a las canicas de las grandotas bombochas y les aventabas y tenías que atinar la hoyitos ahora sí que al fondo canicones no eran los canicones oye si nunca hicisteis bailar con una carabina a los esqueletos rumberos ahí que tenían en un cuadrito de cristal no tuviste infancia y si tu premio no fue una pistolita de estas que nada más truenan ve que tenían como era como revólver y le cambiabas los a ver ¿cómo se llaman esos? se me olvidó el como pues pólvora no 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 ¿cómo se llaman los rojitos con pólvora adentro? se me olvidó pero esos pues no me acuerdo petardos viejón petardos no no se llaman petardos petardos ¿cuántas puertas quedan petardos? ahorita esas pistolas son pistolas de petardos así ponle en google pistola de petardos y te va a salir el revolvercito con las circulitos rojos ah mire alguien está enojado vamos al 10 telefónica vamos con carlos de la número 1 ah sí pistola de petardo ves ves mira y cuando si te sobran petardos los envueles con el papel de estúpida que acabas de hacer chino ¿cómo estamos carlos? ¿cómo está? aquí ando enojado con producción hijo no ya está ¿sabe cómo le llamamos? chinampinas chinampinas es eso que ya chinampinas así una pistola de chinampinas por eso ya dejen a carlos decir que no tuve infancia carlos ¿cuál es su no tuve infancia hijo? no tuve infancia es cuando uno de pequeño si no se agarró el chile con el cíper del pantalón yo me lo agarré varias veces hasta la fecha es que los que estamos pues que no estamos circuncisados que quiero pensar que aquí todos no estamos circuncisados bueno yo no tengo entonces no sé parte de digo todos lo dudo mucho vale con eso yo sé que tienes mucho a ver a ver ¿tú estás circuncisadas ahí? yo no señor ¿por qué no tu emoción? ¿por qué no tu emoción en su voz? me ha dado un cheto y le hace oh oye el visil el visil el visil a ver el cheto ahora finja oiga yo no te creo oye esto hasta no ver mentiroso oye tú alguna vez te agarraste la trompeiris con el claro señor yo sí tuve infancia ¿tú chino? también señor sí hasta la fecha también ay entonces a esta edad si no ya es yo como los elefantes voy a trompa huella sí esto estaba bien fue porque si la hacías para arriba dolía si la hacías para abajo también pero ahora yo le dije a mi mamá mamá me agarré con el cierre y mamá una vez le dije a papá ¿qué traes? me agarré con el cierre y le dijo mi mamá ay 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 ayúdeme le dije a mi jefa ayúdeme a mi hija ay 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 voy a tener que a tus 28 años todavía ay no don Cheto ayúdeme a ma don Cheto al aire Oiga señores, pues este como les habíamos prometido, estamos ya conectados con el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, que está con nosotros. Alcalde, que agradecemos infinitamente el tiempo que se toma estos dos minutos, tres minutos para con nosotros, para hablar de las medidas que se vuelven a retomar en California. Primero que nada, buenos días alcalde, ¿cómo está? Muy bien, gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes, gracias. Oiga, pues otra vez, ya pensábamos que ya íbamos a andar muy contentos y otra vez, bolas, pues otra vez se cerró las cosas. Este es un tiempo de mucha, mucha dificilidad, pero es un tiempo de oportunidad, especialmente en nuestra comunidad. Y gracias, porque yo tengo mensajes muy importantes en nuestra comunidad, especialmente durante este crisis de COVID-19. en nuestra comunidad, tenemos mitad de los muertes, mitad de los casos ahora, y necesitamos tomar pasos a proteger nuestras familias, nuestras comunidades, nuestros lugares de trabajo, y este es mi mensaje muy simple. Continua con sus pasos, continúa a proteger sus familias, y nosotros podemos juntos mover durante estos días a un nuevo capítulo, un capítulo mejor del futuro. Oiga, alcalde, ¿cuáles son los lugares que se vuelven a cerrar, entonces, en este segundo cierre de la ciudad y de los condados? Hay aspectos, los barrios son cerrados, también no pueden ir dentro de los restaurantes, pero los restaurantes son abiertos para llevar para nuestro programa de LA al fresco, para comer en las calles, en todo el clima de Los Ángeles, pero solamente es en estas dos áreas. Pero mi mensaje es más importante, que necesitamos a tomar nuestras coberturas faciales, mantener la sana distancia y quedarse en casa cuando es posible, especialmente los jóvenes que están en las fiestas, que piensan que ellos son invulnerables. Es muy importante tener la participación, como en abril, como en mayo, de toda la gente a proteger, porque sin estos pasos, las camas disponibles, los ventiladores disponibles, no existen en nuestros hospitales y más gente morirá. Pero con estas acciones, nosotros podemos salvar vidas, nosotros podemos proteger a nuestras familias. Y estos son muy simples y espero que nosotros tendremos más cerrados con nuestra participación en estas próximas dos o tres semanas. Estas semanas son críticas. Alcalde, es importante saber que el 4 de julio ya viene, ya está aquí. ¿Tienen algún operativo planeado para el 4 de julio, alcalde? No, es un acto de patriotismo quedarse en casa, tener una cobertura facial. Desafortunadamente, en los años pasados fue una celebración en los parques, con barbecues, con nuestras familias, pero este año no es posible. Hay una prohibición a estar con gente que no son parte de su hogar. Pero nosotros podemos ir a Griffith Park, a otros parques, un camino con su hogar. Pero es importante mantener la sana distancia, no participar en una fiesta y nosotros podemos celebrar el próximo año del éxito en salvando las vidas de la gente de esta ciudad y este país. Oiga, alcalde, muchas gracias por su tiempo. Sabemos que está ocupado y agradecemos que haya tomado tiempo aquí con nosotros. Se le estima mucho aquí en el programa. Gracias. Sí, hay pruebas gratuitas por toda la gente. Coronavirus.lacd.org.testing. Es necesario tomar una prueba si estás trabajando y por toda la gente es gratuita. Un abrazo al mayor Eric Garcetti que estuvo con nosotros el día de hoy, esta mañana, hablando sobre estas medidas. Y pues sí, otra vez se nos está recomendando quedarnos en casa, usar los cobrebocas otra vez. Se fueron, subieron los casos en Los Ángeles y está. Depende de nosotros que esto aplanar la curva, que esto siga bajando. Como en algún momento ya lo hicimos y nomás nos dieron tantita chance y otra vez bolas arriba. Ahí va a traer todo para arriba. Entonces hay que evitar eso esta segunda vez que tenemos esta oportunidad. Y sobre el 4 de julio, qué buenas palabras que dijo. Ser patriota es quedarnos en casa y cuidar a los maestros. Lo que es zafaera. Sí, no, no estás tú para andar cantando esas zafaeras y esas cosas, tú vale o mierda. Oiga, antes de que nos vayamos, saludos para mi compa Jorge Becerra. Es que su cumpleaños se me olvidó decir. Vayamos, no vayamos, vayamos. Bueno, vayamos. No, no entiendo. Es vayamos o no nos vayamos. No, es vayamos. Antes de que nos vayamos. Bueno, saludos para Jorge Becerra de su cumpleaños. Dice que nadie lo felicita. Siempre lo escucha ahí en el paso. Ahí está. De mi parte no recibirá ni un saludo. Saludos, Jorge Becerra. Hoy también saludos a Dante Meme, la Dante Meme, Marco de Texas, Dante Meme, la Prietota de Acapulco, que está en ayer juega su cumpleaños. ¿A poco sí fue? Happy late birthday. Sí, sí, ayer. Se me olvidó, Val, ya yo, pues, no se me olvida a mí, ¿verdad? A mí no me manden a Costa, a mí todo se me olvida, a mí todo. No se me olvida la cabeza porque la traigo pegada y es un méndigo macetón, güey, mira nomás. Que si no, también. Bueno, gracias a la chica Ferrari. Chica Ferrari, el público quiere verte, pero no, 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 no quisiera yo que te vieran, hija. ¿Por qué? Vamos a mantenerte en el anonimato porque eres nuestra carta fuerte y ya cuando se nos caigan los reyes, vas a decir, ok, óiganos y les ayúdanos. Ya vamos a rebar Ferrari. Señorita, te sacamos nombre del piolín. No, 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 no la quita. No, la chica Ferrari es la mejor operadora que ha tenido este bello programa. La verdura. La verdad, la verdad. Gracias ahí. Adiós, don Chetes, véanos, por favor, también en la mañana estamos a las 7, 6, centro por Estrella TV. Ahí le damos la mejor información de los espectáculos y, por supuesto, mañana regresamos con mucho más. Entonces, ojalá que un día esa entrega que le haces tú y Gisela a la tele y se le hagan este programa. Señor, nos entregamos todos los días y siempre, siempre. Ojalá que sí la entrega. Allá se vean bien bonitos, se maquillan, se ponen luz y acá conmigo a oscuras, acostados en la cama, les vale madre todo. Don Chetes, ¿para qué nos quiere ver todos englamurazados? No, no, Chinel Conde. Sí, la verdad que sí, señor, sí. Aquí los vienen en fachas, unos apagan la cámara y cuando la prenden están echados en la cama. Señor, nomás le voy a decir algo, ni hablemos de las diferencias de cómo nos vemos para radio y para tele, porque usted saldría perdiendo, ¿eh? Correcto. Bueno, ya nos vemos. Chinel Conde, nos vemos, hijo. Ya nos vemos. No, si me quiere ver al rato, va a andar corriendo allá por Silmar. No, ¿quién perro se quiere ver? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir? Guárdate en tu casa, Chinel. No, tengo que ser. Aplázate. Hay que hacer ejercicio. Están poniéndome más gordo. Mañana nos vemos. Ay, 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 gordo y yo, no me agüito. Mañana nos vemos aquí en el programa, va a haber, este, viernes peliculeros. Tengo película que vi, las voy a recomendar. Yo vi en una serie, pero hoy le voy a dar unos dos capítulos más, a ver si me engancho de bien a bien y poderse la recomendar. Hasta ahorita ahí voy, estoy entre azul y buenas noches. Regresamos mañana, los queremos mucho. Muchas gracias por escucharnos. Si no les gusta, díganos. Y que al cabo en este programa, nada más se hace lo que diga el viejillo bofón. Hasta mañana. Esto fue Concheto. Al aire.